Bueno, viene bien aclarar públicamente cuál es la situación. Mariana Echepar es una persona que trabajó... Primero que no es una persona que está trabajando en el municipio, eso lo quiero dejar bien en claro. Pero no está trabajando en el centro de monitoreo actualmente, ayer estuvo allí de guardia. Sí, bueno, ella está presente, ahora yo te voy a explicar por qué. Digo, nos llama mucho la atención. Primero, porque ella trabajó en el mes de diciembre, enero y febrero en el balneario, en la parte de seguridad, y es una persona que está altamente calificada por la gente que estaba encargada de ese tema, por su trabajo. Una persona que trabaja muy bien, es muy responsable en su trabajo, y cuando terminó el contrato, se terminó el contrato con el municipio, nosotros, que eso fue el primero de marzo, ya el primero de marzo ella no estaba trabajando, le dijimos que había la posibilidad de que por su buen trabajo la íbamos a tener en cuenta en la medida que nosotros tuviésemos la posibilidad de ingresar una persona, incluso también al centro de monitoreo. Ella se mostró muy interesada y ella pidió ir a observar, pero nosotros nunca le dijimos que, a observar cómo funcionaba el tema del monitoreo, incluso el contrato y el pedido está hecho desde hace más o menos, calculo que debe ser un mes, y está la firma del intendente, digamos que nosotros nunca hemos con ella actuado mal. Yo digo, a esto es importante también reseñarlo, de que nos llamó mucho la atención, incluso también algunas cuestiones que tienen que ver con denuncias como que se le iba a pagar de caja chica, cosa que eso técnicamente no existe, no es así. Nos parece totalmente disparatada las denuncias que Mariana hizo públicamente, porque en realidad ella no está trabajando, sí estaba esperando un contrato, no está trabajando en el centro de monitoreo. Ella seguramente porque la hemos visto con algunos concejales, que incluso unos concejales que son de espacios políticos, tratándola de fogonear en algo que se va a ver perjudicada. ¿No es llamativo? O sea, una persona por más de que quiera aprender un trabajo no va a asistir regularmente tres meses. Hay actas que así lo confirman con la firma de ella y de los compañeros que trabajaban con ella, así como también testimonios de los compañeros que ella ha asistido como a cumplir un turno firmando actas en el centro de monitoreo. No, yo tengo todo eso, yo he pedido ya un informe pormenorizado de esa situación. ¿Alguien que va a practicar no firma nada? No, ella va a practicar con un chico que trabaja ahí en el centro de monitoreo y iba todos los días, pero nosotros no sabemos en qué carácter entraba al centro de monitoreo, cosa que ella estaba observando algunas cuestiones para poder ingresar al... No es desprolijo, ¿no se pueden evitar este tipo de situaciones? Sí, sí, yo creo que sí. Creo que hemos sido sorprendidos en la buena fe. ¿De qué forma se le autorizó a ingresar a un lugar tan sensible como es el centro de monitoreo, que debe ser un lugar donde no ingresa cualquier persona porque tenga la intención de hacerlo? No, hay un equipo de trabajo ahí que nosotros estamos capacitando, incluso a todo el personal le estamos capacitando, hemos hecho capacitaciones. ella fue como observante de un futuro trabajo, pero en ningún momento existió ningún contrato, ella puede haber firmado, no sé, cuando ha ido habrá firmado 10 veces que estuvo presente un mes, pero bueno, esas son cuestiones de ella. Hay firmaciones que la muestran a ella trabajando incluso en el turno de noche en el centro de monitoreo, alguien que va a aprender algo va a ir en turno de noche. Por eso nosotros estamos haciendo una investigación con el compañero de trabajo que ella hace en las denuncias, pone de compañero de trabajo a una persona, pero nosotros no sabemos cuál es su condición con esa persona de trabajo. Nosotros lo que hacemos... ¿El municipio no tendría responsabilidad en este hecho en particular? No, no, nosotros creemos que no, nosotros vamos a seguir actuando y confiando en las personas fundamentalmente. En este caso creo que ella está incentivada por otros motivos que son netamente políticos. De seguir adelante con el contrato, ¿cuáles serán los pasos para garantizar que no sucedan este tipo de situaciones en un lugar tan sensible como es el centro de monitoreo donde se tiene acceso a información muy particular de emergencia? Sí, seguramente. Nosotros hemos incorporado un teléfono del 103, hay previsto incorporar más cámaras, se ha utilizado en estos últimos meses, el centro de monitoreo ha sido una herramienta muy importante para algunos hechos delictivos que se han podido dilucidar a través de las cámaras, es un trabajo muy importante. Eso no está en discusión en cuanto al control interno de quiénes ingresan y de cómo se usa ese centro de monitoreo. Está bien, ese centro de monitoreo seguramente necesita un poco más de privacidad porque está puesto en un lugar que es público y la gente ingresa. Bueno, vamos a tomar todas las medidas del caso a raíz de esto.